¡Hola pros! Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de cómo llegar a las ruedas, o sea, cómo obtener las ruedas en MySummerCard, ¿vale? Esto es muy fácil, ¿vale? Os voy a enseñar el camino, ¿vale? Para la gente nueva que no sepa MySummerCard, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Y por cierto, el truco que veis de los FPS es que me están yendo bastante bien, es eliminar la carpeta ítems cuando empecéis un nuevo juego y bueno, luego volver a comprar todo, pero no pasa nada. Bueno chicos, aquí lo que necesitaremos es como, supongo que tendréis el rusco, ¿vale? Porque el rusco, podéis ver tutoriales en YouTube, que hay ya un tutorial en español de cómo obtener el rusco, ¿vale? No es de mi canal, pero de otro canal, DaniViu, os lo recomiendo, ¿vale? Y ahí podéis ver el tutorial de cómo robar el rusco. Luego necesitaremos la caja de herramientas para arrancarlo y este martillo tan bonito que tendremos en el garaje y bueno, lo metemos en el maletero del rusco, que el rusco tiene un maletero bastante grande y luego, a ver, nos metemos aquí, le damos al 2, al número 2, ahora nos salimos, cerramos esto, cogemos, bueno, en la caja de herramientas tendremos que coger el destornillador para arrancar el rusco, ¿vale? Y en esta nota de actualización han puesto que el rusco se puede sobrecalentar como el Satsuma, ¿vale? Entonces le podemos meter caña, pero no hay que hacer así muchas veces lo que estoy haciendo ahora, de acelerarlo así, solo al salir, que si no se cala, tenéis que meterle gas, al salir, cuidado, 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 vale, 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 por eso lo de los FPS es eliminar esa carpeta y luego tendréis más FPS, aunque tengo, debería tener 60, pero es que como el PC es bueno, tiene más, ahora tengo 69 y tal, pero es que antes estaba fijo 60 y no subía ni bajaba, bueno, bajaba veces a 59, pero para tener más así 76 y tal, es eliminar la carpeta ítems y luego volver a comprar lo que tengáis a Teimo, aunque os lo recomiendo hacer cuando empecéis una partida nueva, bueno, chicos, no voy a hacer ningún corte, ¿vale? Este es el camino original, ¿vale? A la... no la atiendo Teimo al mecánica, o sea, a la casa abandonada, donde se encuentran las ruedas, que a ver, todos en mi canal ya lo deben de saber dónde está, pero para la gente que no sepa, sabes que viene para ver el tutorial, pues aquí, aquí lo tiene, voy a coger el camino más corto, ¿vale? Para que digáis, para que no perdáis tiempo, ¿vale? Os voy a ser buena gente, os voy a enseñar el camino más corto, ¿veis? Hasta los FPS suben a 90, ¿ves? Ese es el truquito de los FPS, así que, así que, bueno, vamos para allá, en la última actualización, han puesto, eso, que se puede sobrecalentar, pero la aguja antes daba vueltas, ¿vale? Algo que no he dicho es que la aguja antes daba vueltas, y es que, eso es que la aguja estaba rota, ¿vale? El juego no lo había arreglado, ¿vale? Y la aguja estaba rota, entonces ahora si llega a más de 80, ¿vale? De temperatura, empezará a perder potencia como el Satsuma cuando le pasa eso, y bueno, pues tendremos que esperar unos minutos hasta que se vuelva a poner normal y continuar. Así que, vale, aquí hemos girado a la izquierda, ¿vale? Y entonces, luego seguimos todo recto, ¿vale? Seguimos todo recto hasta que encontremos una otra difurcación y tendremos que girar a la derecha. También podéis ir por la izquierda, pero por la izquierda es más lento porque es por estos caminos, y estos caminos solo puedes ir a 60 por hora. Y entonces, por donde yo voy a elegir es por la autopista del juego, ¿vale? Y por la autopista del juego, pues, mira, ahora ahí viene. Podemos ir a 100, aunque nosotros podemos ir a 110, si no está la policía no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ahora hay recto, izquierda o derecha. Cogemos la derecha, ¿vale? Ahora nos encontremos con esta camina de tierra hasta llegar aquí a la autopista, que es un camino súper corto, ¿vale? Bajamos a primera, aunque os recomiendo que en los caminos de tierra... Madre mía, no frena el coche, ¿eh? Voy a intentar que no se me cale, ¿vale? Porque es que si no, es un show volverlo a encender, ¿vale? Segunda. En los caminos de tierra os recomiendo ir en segunda a 60, ¿vale? Y en estos caminos podemos ir hasta 100, aunque nosotros podemos ir un poco más, si queremos. Pero es más rápido ir por la autopista, obviamente. Bueno, pues, a ver. La temperatura hay que tener ojo, ¿vale? Aunque, a ver, el camino es muy corto, realmente. ¿Vale? A ver, mira, ahí vienen coches. Hay bastante tráfico en el juego, ¿vale? Esto lo estoy diciendo todo para la gente nueva que no sabe de MySummerCard y está buscando tutorial. Por lo que veis, ¿veis? Hay bastante tráfico. A ver, el rusco es un poco caca y es que cuando llegas al límite de tercera y dices, bueno, voy a meter cuarta, la cuarta pierde velocidad. ¿Veis? Estoy acelerando al máximo, estoy apoyando el acelerador y, como veis, está bajando velocidad. Os recomiendo bajar, subir, para no sobrecalentar el coche, ¿vale? Lo subís por un momento. Mira, ahora en la curva vamos a hacerlo en cuarta, ¿vale? Porque como en cuarta pierde... Mira, la furgonetilla del juego. Esta es la furgoneta de nuestro tío, que hoy también es tutorial de cómo obtenerla, aunque está en otro canal. Yo solo he hecho este tutorial de MySummerCard, ¿sabes? Y entonces, bueno, ahora veréis este puente. Pues ahora hay que tirar para la izquierda, ¿vale? Ahora bajamos tercera, ¿vale? Tercera, segunda... Y en segunda, yo creo que nos podemos meter, aunque... Primera bajamos, por si acaso. Y bueno, aquí... Ahora seguiréis por este caminito, ¿vale? Por lo que estáis viendo, aquí está el... El caminito este. Y ahora diréis... Vale, ya estoy... Ya estoy en el mecánico. Ahora, ¿qué hago? El mecánico no vayáis, ¿vale? Tenéis que ir aquí, aunque el mecánico podéis guardar, ¿vale? O sea, luego de coger la rueda... Ya se me ha cagado el coche. A ver, os lo explico, ¿vale? Ya, me voy a bajar un momento. Cuidado. La... Aquí tenéis piezas GT, ¿vale? Que podéis coger para el Satsuma. Pero eso luego. Ahora lo principal es la casa abandonada, que ahí se puede ver un poquito entre los árboles. Y entonces, aquí... Este es el mecánico donde podemos comprar piezas del motor y todo. Vamos a entrar un segundito para enseñaroslo. Aquí está. Todas las piezas del motor están aquí. ¡Ah, mira! Una botella. Mira, esto me lo llevo. Ja, ja, es mío. Bueno. Cerramos. Y aquí atrás podemos guardar, ¿vale? El mecánico. Luego de haber cogido eso, guardamos juego. La partida para que no... Bueno. Este alcohol me lo voy a llevar. Este litro de vodka. No sé por qué está ahí. Es que se me bugueó la partida y los ítems se me volaron. Entonces, bueno. Esto lo voy a dejar aquí. Vale. Pues vamos a encender el coche. Y vamos a ir allá. Y es que no solo es el camino, ¿vale? Porque... No solo es el camino. Es ahora porque en esa casa donde están las ruedas hay avispas. Y entonces las avispas te matan. El personaje del juego es alérgico a las avispas en la historia, ¿vale? Y entonces no puede, no puede. Entonces hay una forma de que no te detecten, ¿vale? A ver. Tienes dos opciones. Una. Ir de noche cuando las avispas están inactivas. Y coger las ruedas y largarte. O tienes la opción... Tienes la opción de... De ir de día y hacer el truco para que no te detecten. Madre mía. Se me ha calado. Bueno. Nos vemos conociendo el coche. Hombre. Mirad. Nuestro primo. Ese nos lleva a casa, ¿vale? Si le sacáis el dedo bueno, el de ok. El de like. Que le digo yo. Eh... Os llevará a vuestra casa o a... O al pueblo. En este caso nos llevaría al pueblo porque está dirección al pueblo, ¿vale? Y es nuestro primo, ¿vale? En el juego. Y tiene un Seat 133. Sí, no me equivoco. 133. Ese es el coche. Vale, vale. Mira, mira, mira. Así también podemos ver. Así es como se sobrecalienta el... 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 Así es como se sobrecalienta el rusco. Eso es lo malo del rusco. Ahora se puede sobrecalentar. Así que tendremos que esperar un poquito hasta que se vuelva a la normalidad. A ver, lo bueno es que... Lo malo, bueno y malo. El primo ya ha pasado. Ahora no nos podrá dar por detrás. Lo malo, que el primo va a dar la vuelta y luego va a venir contra mano. ¿Vale? Entonces fijaos, ahí saca el unillo. ¿Vale? Eso es lo que también hace el Satsuma. Aunque... A ver, voy a sacarlo del camino. Bueno, por si acaso mi primo viene. ¿Vale? Aunque ahora voy a aprovechar mientras se... Se quita de sobrecalentar. O sea, se... Vuelve el coche a la normalidad. Pues os voy a enseñar el camino andando. ¿Vale? Es que eso es lo malo del rusco. Que ahora es más real. Es lo malo. Cuando Maisomercar mete actualizaciones que son reales. ¿Sabes? Por cierto, voy a apagar el switch del rusco. No sé por qué se está moviendo. No lo entiendo. No lo estoy entendiendo. Bueno, a ver. Voy a coger el Sledhammer este. Y vamos a ir andando. ¿Vale? Esto en coche. Si no os... Jolín, no sé hablar. Se os sobrecalienta. Venimos por aquí por el puente. Pasamos. Subimos aquí. Entonces aquí. ¿Vale? Veis aquí. ¿No? Que hay una... Una entrada a la derecha. Pues es aquí la casa. A ver. Yo voy a coger un atajo. Pero vosotros en el coche vendréis por aquí. Y aquí está la casa abandonada. Vale. Por si tenéis sed. Que es lo que tengo ahora. ¿Vale? Si no os habéis traído cerveza. Que es fallo mío. Traeros cerveza. ¿Vale? Pues podéis venir aquí. ¿Vale? Y aquí hay una fuente. Que hay agua. Y bueno. Podéis beber. Gratis. No hay que pagar nada. ¿Vale? Yo he bebido y me he quitado toda la sed. Bueno. Ahora le damos a la F. Y ahora clic derecho. Pumba. Ay. Cuidado. Hay que abrir las dos por si hay que salir corriendo. Porque las avispas nos pueden perseguir. ¿Vale? Entonces. Bueno. Ahora. El mazo este lo voy a dejar aquí. ¿Vale? No. Tampoco lo necesitamos. Y si no. Es que también. Creo que nos... Mira. Ahí está el panel de avispas. Creo que si no. Míralas. Ey. Eso es nuevo. Las avispas animadas. Vale. Hay que tener mucho cuidado. Vale. Hay que ir por aquí. ¿Vale? Me voy a callar. Para que veáis. Hay que ir por aquí pegados. Las estáis escuchando. No sé si las estáis escuchando. El volumen del juego lo tengo a la mitad. Bueno. A ver. Hay que hacerlo cuidadosamente. Irónicamente. El rusco también tenía avispas. Que tenemos que tirar el coche al agua. Para obtenerlo. Y luego tirar el coche al agua. Ya. Lo podemos robar. Porque la gasolina que tiene. Que es poca. Nos llega para la tienda. Vale. Con este truco. Ahora. Mira. Aquí. Pum. Ese es el truco. Para no tener que bajar y subir todo el rato. Coged la rueda. La tiráis por aquí. Ok. Porque diréis. Eh. Los barrotes. Yo no veo barrotes. Eh. A ver. Venimos por aquí. Cuidado. Ok. La última. Hay que ir con cuidado. Con la Q. Eh. Esto. Estoy presionando la Q. Vale. Ahora. Para que no nos detecten. Eh. Si no hacemos esto. En plan. W más D. Para. Estar pegados. ¿Veis que estoy trapasando con la vista? Así para que no. Os detecte. Es que fijaos. Suena ahí como que está. No. Como. Rondando. Por la habitación. Y si te detectan. Te pican. Vale. 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 Una vez abajo ya no nos podemos preocupar de nada. Y aquí tendremos todas las ruedas. Las voy a dejar. Las voy a dejar. Aquí. Vale. Ahora ya no nos podemos preocupar de nada. Ya está. Está. Mira nuestro primo. ¿Veis? Nuestro primo creo que ha dado la vuelta ya. A ver. El coche no le puede dar. Porque está. Con el freno de mano. Puesto a un lado. Vale. Voy a dejar las ruedas. Mira. Voy a hacer alguien. Que. Lo pone todo simétrico. ¿Vale? Fijaos. Lo pone ahí. Como se las encontró. Vale. Ahora. Vamos a por nuestro querido coche. Que. A ver. Si ya. Se ha. Ya no se sobrecalienta. A ver. Creo que mi primo ha pasado. Me da a mí. Primo. No lo veo. O sea. No lo sé. Ojalá. El coche se ha movido. Ay no. No, no, no. No. Como mi primo le haya dado un golpe. Ah no. El sabollón es mío. Es que. Podemos morir. Vale, vale, vale. Quita, quita. Jolín. Menos mal. Ay, ay. Corre, corre. Para ahí. Sub. Ahora. Sub. Tiene que estar. Ya. Ya no tiene que estar. Mira ya está. Ya está. Ya está bien. Vale, vale. Vale. Entramos en modo conducción. Vale. Intentamos arrancarlo. Que tardará un poco. Tener paciencia. Vale. Esta vez no ha tardado tanto. Para ahí. Ay. Una vez me tardó. Fuera bromas. Un minuto. Dándole. Ta. Ta. Hasta que arrancó. Y luego se me caló. Y lloré. Aunque bueno. Para evitar que se cale. Pero aquí estamos el freno de mano primero. Nos tenemos que asegurar de eso. Cuidado. Vale. Así. Así. Nada de locos. Vale. Aunque yo creo que sí. Está bien que. Vale. A ver. Pon. Neutral. Punto muerto. Que el coche se vaya. Lo controlamos nosotros. Vale. Está apagado en punto muerto. Pero. Tenemos que tener cuidado de que no se nos caiga. Al agua. Cállate. Pero. Te puedes callar. Bueno. No pasa nada que haga el pi este. Vale. Con que arranquemos el coche. Nos sirve. Vale. Ahí está. Son cosas que pasan en el juego. Vale. El juego es así de troll. Quita. Calla. Ya me estoy cansando del pito. Vale. Cuidado. No vaya a venir nuestro primo. No veo nada. No. Nuestro primo no viene. A ver. Ojo. Sí. Creo que sí. Creo que viene. Cuidado. Cuidado. No quiero. Que se me caiga. Vale. Entonces vendríamos aquí. Luego el camino de vuelta. Oh mía. Sí. Ha pasado nuestro primo por allá. Ese es nuestro primo. Ojo. La temperatura. Otra vez esta. Ah no. No eran 80. Eran 100. Perdón. No me acordaba. Bueno. Ahora se nos ha sobrecalentado demasiado. Aunque bueno. No pasa nada. Desde que os. Creo que si guardáis partida. Se. Se quita el. Lo de sobrecalentar. Ahí está el freno de mano puesto. Sí. Ahora. Bueno. Pues simplemente. Meterí las ruedas. Primero. Voy a meter esto. Es lo pequeñito. Vale. Vale. Lo metéis ahí. Y ahora. Lo que tendréis que hacer es. Meteros las ruedas. Y ya tendríais. Listo para empezar el coche. Porque yo lo que hago siempre es empezar por la suspensión. Luego de la suspensión. Monto el motor. Y luego de montar el motor. Monto todo lo que viene siendo. La carrocería. Tal. Sabes. O sea. Las puertas y tal. Y luego instalo el motor. Cableo el coche. Y. Y ya está. Y lo arranco. Y paso la ITV. Es como yo lo hago. Y es lo que yo os recomiendo. Sabes. Bueno. Ahora. Cerramos puertas. Y. Tendremos que esperar. Que se. Sí. Tendremos que esperar otra vez. Aunque bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like. Para más tutoriales. Ponedme en comentarios. Lo que necesitéis. Si necesitáis algo. Que haga tutorial. Porque la verdad. Es que tengo bastante experiencia en el juego. Llevo desde 2017. En el juego. Antes de que este mismo coche. Se lanzara al juego. Porque este coche. No ha estado desde siempre. Así que bueno chicos. Hasta la próxima. Chao.